¡Wow! Vean a Amanda Seyfried como nunca la han visto antes. Hemos visto a Amanda viéndose muy a la moda y elegante sobre la alfombra roja y muy cómoda y casual caminando su perro Flynn, pero nunca la hemos visto así. El fotógrafo de moda, Mario Testino, reveló una nueva foto de una sesión que hizo con Amanda llamada Towel Series. Amanda está posando toples con nada más que una toalla en su pelo y ella le da una mirada sensual a la cámara en esta foto simple a blanco y negro. Mario ha fotografiado otras celebridades así. Estrellas como Rosie Huntington-Whiteley y Selena Gomez se han desnudado para posar en toalla para la cámara. Amanda tiene bastantes cosas en este momento. Ella se está listando para una producción de The Way We Get By y según Vogue, ella también está ayudando a planear la boda de su hermana. Por suerte, ella tuvo tiempo para tomar esta increíble foto toples recordándoles a todos que ella es de las mejores. ¡Gracias!